Gracias Después de amar hay tristeza en mi alma Después de tantas promesas perdidas Hoy te alejas, te vas de mi vida Qué ironía siente mi alma al despertar Siento algo muy dentro y me trastornar No puedo creer que esto suceda Cómo puedes ser capaz de hacerme tanto daño así Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Y es que me siento morir al ver que quiero hablarte y me ignoras Decime qué ha pasado contigo, yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien que ocupe mi lugar Y sigue así, dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así, dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Sentimiento, Leandro Sentimiento, Leandro Desolación y el olvido me acompañan Van de mi mano mostrando lo oscuro Moven mis ojos, su luz se ha llevado Hoy camino por inercia, nada más Sé que pasa el tiempo y nada cambia Aunque de mi vida nada queda ya Mantendré en mi la esperanza de acabar mi sufrimiento Hoy solo quisiera odiarte y más Te llevo dentro Hoy solo quisiera odiarte y más Te llevo dentro Como quisiera saber Lo que se siente estar en tu cuerpo Conocer lo lindo de tu alma Si es que puede existir Me queda algo por decir No más me da algo que preguntarte ¿Dónde aprendiste a fingirme tanto? Fui tonto y te creí Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Muchas gracias mi gente bella de Cali Un saludito para mi amigo Sergio Que se la está gozando en este 26 de diciembre ¡Gracias!